¿Qué pasa con el 2020? ¿Qué pasa con el 2020? Sí, efectivo, pero sí con un vehículo, entonces al tener oferta de crédito eso le permite acceder al cambio de la unidad, ¿me entiendes? Esto es una inversión, ¿no? Sí, sí, el auto es siempre la mejor inversión. Algunos invierten en ladrillo, otros en salud y el automóvil es un clásico. Ah, que inviertan en los autos, el auto es el caballito moderno, ¿viste? Es el caballo del gaucho el auto. Ahí está, aparte es el valor que uno lo mantiene, no se pierde tan fácilmente como otras cosas el valor. No, no, los autos se han mantenido a pesar de los años del dólar y de los plazos fijos y de las variables que hubieron, el auto se ha mantenido con buena cotización siempre. Hemos visto que hay gente que viene, te visita, que revisa, ¿qué es lo que está buscando? ¿Cuál es el auto más buscado? Lo que ha crecido mucho es la gama media. El auto de 2010 para abajo ha crecido mucho la demanda y es lo que menos hay. ¿Será una tendencia en el 2021? Sí, no te lo puedo decir porque, viste, a veces en dos o tres meses cambia. Pero la tendencia hoy es, antes la tendencia era buscar autos con GNC para trabajar de remis o para, bueno, para rebuscársela porque al no poder trabajar por el tema de la pandemia, porque la fábrica cerró, por lo que sea. Bueno, ahora la tendencia es el auto de gama media, ¿viste? ¿Y los utilitarios por último? No, los utilitarios siempre, eso es un clásico, sí, sí, el utilitario te permite hacer cualquier tipo de trabajo, bueno, el utilitario siempre es un clásico, siempre está muy bien pedido. No, los utilitarios siempre, eso es un clásico, siempre está muy bien pedido. No, los utilitarios siempre, eso es un clásico, siempre está muy bien pedido.